P-X-S-P-L-T-Y Sí, sí, pero es que tampoco sé tan bueno Por eso No sé tranquilo, si yo lo voy a hacer No creo que me muere mucho en bajarla, güey, 10 días después Oye, vikingo, ¿cachaste el grupo que se creó? ¿El sindicato? Sí, güey Sí, sí, estaba cagado de pensar Bueno, chiquillos, también si quieren un momento de ocio Y recordar su infancia Tengo el MSN, güey Es la güey más idiota que podemos tener Pero tenemos MSN Y la güey funciona Así que el que quiera el messenger y revivirlo Pide algo en el interno, güey Qué güey más simpática No, no sentía un zumbío Así que eleta rata Ya Bla, 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 bla Y ya lo bajo nomás Bla, bla, bla Y igual de los dos, papo El Broadcaster, ¿cierto? O el Gamecaster No, el Broadcaster Sí Uy, también lo voy a hacer Después lo bajo ¿Hasta qué hora vais a estar hoy día, vikingo? No sé, yo creo que como hasta la una No más Dos, 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 tal vez Tres, depende de alguien Me puedo caer toda la noche haciendo un streaming jugando Dota O jugando a juegos ¿Tú sabes? ¿Tenía algún temita para que los cabros tuiteen ahí en el inicio de la página o no? No, soy usar Twitter Sí que si quieren escribir güey en Twitter Lo sabí usar Twitter Escriban güey en Twitter no más Ya, pero cada vez si que quieren aparecer al inicio de la página Tienen que tuitear nomás al hashtag Radio Futubandera y aparecen al inicio Por ejemplo, yo ahora voy a poner Ahora voy a poner hashtag Radio Futubandera Me gustan los pelos del vikingo Y lo tuiteo y aparece Trending Topic Trending Topic Estoy instalando esta güey, espero que no me demore mucho la verdad Luego me bajé un juego de lo más idiota güey Y me he tenido viciado todo el día Es el juego más malo que he bajado en mi vida pero Puta que es complejo Puta que es complejo ser bombero güey El juego se llama, déjame acordarme como se llama El juego se llama Flame of Es el juego más extraño del mundo Es super raro güey Tienes que ser bombero y ir apagando la güey Es chistosa la güey Ahí está Ya, se está instalando esta cosa Así que todo lo que está pasando en este programa está en vivo Completamente en vivo Todo lo malo que pueda suceder Y el porno que pueda aparecer en la pantalla También está en vivo Sobre todo tú y Gingo Que tenís la tremenda conexión de internet Me apuro bajar porno Ya te caché Sí, pero tengo poca subida Así que por eso voy a tener que recordar bien la cosa ¿Cuánto subida tenís? Tengo cuatro No, pero igual estáis bien Yo, ya que ahí me estaban cagando Si, pues bueno Yo tengo Yo tengo ¿Cuánto? Ah, de subida Ah, buena, excelente Caché que yo tengo Tengo 30 de bajada Pero 10 de subida No, yo tengo 80 de bajada Y cuatro de subida Mira, instalando la cosita Me decía si deseo instalar el software de dispositivo Una web de nombre Split Medias Labs Lo instalo Y lo controlador de sonido Instalo lo que te diría nomás el equipo Y entonces Y entonces Y entonces Ya, no, no No, no No, el principio No, eso es lo que se dice Explota el agua Sí Se explota el agua Sí Recuerda en serio Sí Ahora yo creo que tiene un sindicato Es el, en verdad el grupo ese es como una crew del canal, ¿cacháis? Lo crearon uno, no lo creé yo, no lo creé yo, weón Lo crearon, lo crearon, es que es para que se entienda porque todo el mundo le dice como crew a ese weón De hecho a mí nunca se me ha ocurrido hacer algo así, en serio Sino que lo crearon unos cabros, es uno, un chico que se llama Panda Con otro chico más Y junto con la Violeta Y fue el sábado, estaban motivados y crearon el grupo Tengo que registrar Y después yo dije, oh, está buena la iniciativa, ¿cacháis? Así que lo motivamos Estoy registrando a la velocidad de la luz Es más que nada para que vuelven y toda la cuestión, ¿cacháis? Pero no pretendes ser un grupo así como todos los grupos que andan dando vuelta, ¿cacháis? Sino que es como, no sé, como para que vuelven la gente como la gente que ve el canal y cosas así, ¿cacháis? Por ahí dice que somos el nuevo, ni cagando hermano Ya, pues, el nuevo ET, él dice ahí, está ahí lo, está ahí lo, no, si no, no, en serio Es que es muy diferente tener un grupo así como de, no sé, como los típicos grupos que hay Como el hoyo, el el y todo eso A como una, entre comillas, creo que es como gente que ve el canal y que la pasa bien entre ellos, ¿cacháis? Como para que se relacionen entre sí, ¿cacháis? Es diferente Hoy vamos a hacer juntas, se viene una junta en Nigeria y después en Checonlovakia Buena, weón Es que sale barato, weón No, pero es que, weón, es una junta solamente para que pueda viajar a Nigeria, po, weón Si, por eso chiquillos, cuando junten plata vernos a Nigeria, güey. Vamos a estar haciendo bingo, para junta. Iniciándose ese... Puta que se demora la hueá acá, ¿verdad? Mira, me dejé un juego que quería jugar, bueno, hace tiempo antes. Era un juego bastante ñoño que me dejé, bueno. Me dejé el Naruto, bueno, el último Naruto. Y quería jugarlo, porque me di cuenta que no tenía control de Xbox para jugarlo, güey. Ni de Play, chiquillos. Traté de jugarlo, pero bueno. ¿El original? Es que no me gustó conocer, si es un nuevo, pero es parecido con Xbox. Una hueá que se llama como juego, tiene una nope extraña. Ya bueno, después mandarla afuera. Y yo iba a jugar un poco en el teclado, pero... ¡Ah, que se la pensé, se va a dar mucho botón! No olvides activar tu cuenta. ¡Hijola, trola! ¡Ah, sí! O sea, lo podía usar también sin craquearlo, pero tiene que tener la cuenta y toda la cuestión. ¿Cuál es la gracia, güey? Eh... Y cuál es la gracia, güey? Yo quiero estar pirata. Mándame el crack. Oye, yo aquí mandame el crack, lo hago, porque me vas buscando. No, pero usalo sin crack, no hay ninguna diferencia. La única diferencia es que con el crack podí grabar el stream. Junto con, junto con, estar a la vida. ¿Ok? ¡Una mierda, entonces! Pero usalo sin o más, güey. No grabaré, no grabaré mi programa, porque va a ser muy idiota. Oye, es que como que algo pasa, pero lo veí otro día, para configurar bien el TDS en la cuestión, porque no se escucha con buena calidad en los micrófonos, güey. Como que no siento, siento que el micrófono se siente como medio saturado, güey. Por siento que... El estudio es el mío. El mío, el mío. El problema es que le subí mucho los de... Le subí los de Sibel a ustedes mucho. Los dos están como más 15, en vez de estar en el 0. En el TS, ¿en el TS lo pusiste más 15? En el TS, sí. Ah, no, puta mara, chucha, déjalo en más 5 nomás, déjalo en más 5. Es que más 5 no se escuchaban, por favor. Pero, pero le podí subir con el... No en el TS, sino que en el... Le subí con el nombre, güey. Por el Sampo, no, no, sí, pero por el Sampo y subirlo, ¿o no? Sí, no. En vez de por el TS... Nos voy a dejar en más vida en los pelones. Igual escaleta más 10, güey. De acuerdo, más 6, más 8. Ya, a ver. Yo lo escuchaba súper bien antes, pero era el resto de los pelagatos ahí. Ya, a ver, habla, habla, Ratky, a ver, habla. Te voy a escuchar en la radio. No sé, güey. Sí, sí nos escuchamos, sí nos escuchamos. Ah, ok. Sí, sí nos escuchamos. Sí, sí nos escuchamos. Claramente, ya, esta web está acá, güey. Y ahora, ¿qué hago con esto, güey? Que alguien me explique, güey. Tengo una pantalla que sale manual, video tutoriales, manual. ¿Estás seguro que quieras hacer la explicadora? Sí, esto va a ser chistoso. Mira, lo que tenéis que hacer ahora es, ¿lo vais a hacer por Twitch o por otro lado? Eh, ¿cuál es más, güey? Es que tenéis que tener una cuenta de Twitch. Sabes que igual es un hueveo más que lo vayáis haciendo ahora en la radio, güey. Creo que tengo una cuenta de Twitch. Hay una clave de Twitch, que la tenéis que poner en el split. Claro, sí, ¿qué tal la hueva? Pero si para que la gente escache que esto vendió, ¿qué nos va a morar? Oye, hay alguien abajo ahí que se llama Pizzer. ¿Esto es la radio? No sé quién es Pizzer, no sé. Pregúntame. Hola, ¿estás escuchando la radio? ¿Estás escuchando las 5? No, bajan. Se escucha las 5 votos. Adiós. Y lo vamos a mandar a... Ya, ya, este es el momento, es que güeyamos gente que es muy interesante. A ver, ya, vamos a viajar a Brita, vamos a viajar a Brita, vamos a viajar a Brita. Deja de estar muy ocupado, ¿no? Calma. No sé si alguien se dio cuenta que en el internacional de Dota 2 los premios son... Están muy ocupados, están muy ocupados. Félix, güey, ¿sabes cuánto...? Yo quise ver cuánto el premio de Dota 2, para el ganador del internacional. Cuando los primeros 3 lugares, los primeros 3 lugares se reparten 18 millones de dólares. Ya. El primer lugar tiene a 10 millones de dólares. 10 millones de dólares. 10 millones de dólares. 10 millones de dólares. ¿Legal? Sí. Hola, güey, abrigida, güey. ¿Y si me conecto con Facebook? ¿Qué es lo que hacemos? No, sí, yo creo que tengo uno. Tira 11 mil aborrientas por vikingo y seguimos configurando eso. Me equivoqué, espérate, espérate, estoy tratando de hacer esto. Pero que en realidad no hacerlo en vivo. Es que no tengo música de vivo locales. En vivo y en directo, claramente. Ah, me voy a crear una buena guía, guía de 55 guión bajo 65. Esto va a ser extraño. Sí chiquillo, estoy configurando... ¿Cuándo nací? Bueno, noviembre... Oye, ¿no te pedís poner un poco de música así como Electro House, güey, así? ¿Una Doctor House? ¿Cómo hago eso? Electro House, güey, 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 te la pegó un maculeado a mí ayer, güey. Mándame, mándale algún nombre o algo, güey. Es que, güey, como que varios locos me han enviado música como este estilo. Hay una que me gustó caldita, güey. Esta. Mira, te la vamos a enviar. Vi que encolgarte, güey. Ya bueno, me la mandé y la creo que me envié. Ahí te la envié. Es una de Oliver Gilder. Puta, güey, ya no tengo problema para bajarlo. Sí, güey. Descarga.mp3.vámonos a la suya. Ya lo busqué, güey. Ya lo encontré. Y ya se bajó. Y ya se bajó. Así, ya se trajo. Y con los 80, con los 80. Bueno, ayer bajé un juego de 15 gigas, lo bajé en 10 minutos. Seguimos trabajando por ustedes. Y claramente no me ha llegado el correo, güey. ¿Y qué vayas a hacer? ¿Vayas a hacer el stream y lo vayas a poner en la radio? No sé. Todavía no sé qué hacer, güey. No sé cómo hacer eso. Tal vez mandemos un link y que todos salgan a Twitch. ¿Quién sabe? Es que las tonterías TV beta hacían eso, güey. Ponían el stream en la radio. Es que para hacer esa cosa tengo que tener la página, güey, para hacerla abierta. Mandar el HTML, colocarlo en la página. Y... Y pico un chuto madre. Es un meo hueveo. Si para hacer el tonterías TV beta, güey, era el meo hueveo. En serio. Porque tenéis que correr el chat, tenéis que correr toda la hueva. Y... Vamos a cachar que si le comemos chat a Panto, Dr. Panto nos va a meter la cinta. No, pero yo creo que aquí sería más easy. Porque esta página está programada con otra cuestión más fácil. Y está subida por Tumblr, ¿no? Pero... Esta va a ser mi música del fondo. Sí, sí, pero esta página es más fácil de evitar. Ya verifique mi email. Y ahora, ¿qué? Me tendréis que mandar un... Sí, pero... O sea... Tendré que estar en el leds y... Sí, pues... Y... Pico, concha madre. Eso es que lo haga Panto cuando haga sus contenidos. Ah, cuando haga sus... Sus programas. ¿Eh? Te quería abrir Cuentaculiares y ya verifique que es mi email. Ya lo verifique. Ya está todo bien. Ya ver... Estoy esperando que llegue mi amigo acá. Ya me dijo. Ya listo. Ya está verificada. Tengo mi cuenta y este. ¿Qué hago ahora? Y sigamos con un temita, vikingo. Y te explico todo en detalle. Ya, ya, ya. Pa' que te consentes y... Ya, ya. No, ya, chiquillos. Te recuerden que están escuchando el radio en Futubandera. Futubandera es la luz. Y es la única luz que llega más lejos que Andrómeda. Y a todos los lugares que ustedes ya saben, man. Así que se ponen todas las redes chuchas, chiquillos. Y nos vamos con un par de temitas. Y nos vamos con el tema que dejó el Yuuki puesto. Y vamos a empezar a escucharlo de nuevo. Y... ¿Qué guayama pueden escuchar? Concha tu madre. Esto pasa cuando... Formatíes el PC, bueno. No sabéis qué colocar. A ver ese toque, bueno. No tengo Stimaoki, bueno. No tengo ninguna guayama. Si a ver ese toque. Eh... No sé qué colocar cámara, bueno. Díganme alguna guayama que colocar. Nos fuimos a la vez. Ahí coloquemos cualquier cosa. Ya, chiquillos. Eh... ¿Qué pusiste en medio tema, hermano? Sí, pero todavía estamos vivos. Si quiero que voy a colocarte, no, no. Para que suene fuerte. Sí, guatico es loco. Dale, jaja. No, todavía no. Sí, guacam. Eh... Da, da... Guatico, bueno. No sé qué colocarle, jaja. Ya, me siento... Esto es algo mucho. Un... Ahí no podemos clararlo. Tienen que ir escuchando a Radio de Futu Vendera. Futu Vendera sal. supuestamente va a estar la claudia Listo, ya tenemos tres temas para esta web Ya, sale el Twitch, no sale la ventana, ya estoy registrado, veo un chino culeado jugando Ya, pues en el Twitch tenis que buscar un código culeado que es de tu stream, como una clave El Profile o Mugia Settings, no, 5 settings ¿Seguridad y privacidad aparece o no? Creo que era... Creo que salía seguridad y privacidad No, no, no estaba ahí Es... Ya, estoy muy perseguido Profile Eh, no Mira, no, abajo de... mira, pone más, o sea que dice perfil siguiendo mensajes y hay una... Una cuestioncita en la... en el lado izquierdo de la pantalla Estoy en el nicho y dice panel de control, anda panel de control Estoy llegando Y ahí, en el panel de control, presionai clave de transmisión Y ahí pone Showcase Eh, Profile Eh, Profile Bueno, estoy probando Profile Eh... Ya se me perdió ya, ya estoy demasiado gobernado Estoy recién en profile weón Ponle la barrita al lado, barrita 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 Ya ahí apreté Mi nombre usuario y me voy a conectar de nuevo porque me cerró de nuevo esta cosa ¿Qué pasa? Oye, estoy apretándolo aquí, conche de tu madre Ah, tu chico le va a buqueo Eh, siento que murieron, cabrón, están vivos Cachai, yo he hecho como 3 o 4 streams nomás y me dieron esa cuestión para poder cambiarle la calidad al stream No sé, que ahora la gente puede poner high, medium ¿Eso siempre es aguadido? No, no en todos los streams, no, po Normalmente sale como source No, po, no, 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 pero eso es con los streamers los que tienen partner nomás, po, bueno O con los que han tenido varias visitas Pero, por ejemplo, si tú llegabas y te ponías a streamear La gente que te ve No, no puede cambiar la calidad del stream Te lo juro Ve cualquier streamer chico Ay, culé que me ha gustado el control de la web Como tú veis algún streamer chico No, dice source, tú no puedes cambiar eso Pero tú se lo configuraís a los cabros Tú lo configuraís en el split Tengo, tengo la, tengo la Tengo la, tengo la Tengo la, ya Ahí está la barriga de Twitch al lado Bueno, sale mi nombre, vikingo679 Sale una weá de Una herramienta Una weá del lado, abajo sale el profile Volume, message, mensaje, bla, 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 bla Ehhh No, no sale, po, bueno Abajo el gestor de video Dice perfil siguiendo mensaje En la barra izquierda del Mensaje, canal, video manager Hector de video Dashboard ¿Panel de control? No, me sale el dashboard Y las suscripciones Ya, el que... Dashboard Ya, me fui al dashboard Wiii El quinto es clave de transmisión o algo de key No sé, po Stream key Excelente Show key Wiii, me lo mostró Ya, y esa es la copia y la pegá ahí en el Twitch Si O sea, en el split Ya, y aquí en el split En... Ahí pone así como que... Como que lo hay transmitir en... Mira... En el split En el Toons Me recorde en general Compartir tu stream No, no, creo que ahí no era No, no, creo que ahí no era Agregar Capture pantalla No No, no No Para nada No, no Emitir Aló Arriba Donde dice... No sé, por ejemplo Broadcast Y ahí tú tenis que agregar... Eh... Add channel Y pone split Nueva presentación No ¿Cachaste? No Que justo al tuyo está en... No, pero en el split En el split broadcaster Eh... La resolución que tú estáis usando en el split ¿Cuál estáis usando... Yugi? No entendí ¿Qué cosa? La resolución que estáis usando en el split Ah... Yo ahora lo tengo en... Pero ahora yo lo voy a poner en 720 Porque... Como ahora ya tengo en el... En mi Twitch Puedo hacer que la gente vaya cambiando En el mismo regular ¿Pero cuál... Me dicen... Me dicen que mejor en 1080 o en 720 No, no... No, porque te hay que... No... No, pero piensa que... Piensa que la gente no va a poder cambiar la resolución Ya, en 720 Entonces, los que... No, los que tengan... Yo le pondría aquí en a 40 Yo he hecho todos con 15 a 40 Porque... Y eso que yo tengo, 10 de subida Porque piensa que la gente que ve el stream Hay gente que de repente tiene 2 de bajada 5 de bajada Y se la... Con 720 se le pega Y... Y ellos no pueden regularse en... Mínima calidad, media o alta Todos lo van a tener que ver 15, 17, 20 Se les va a pegar Entonces tú me decís que los vea en... En... 540 540p, ya 540 Velocidad de fotograma A 35 veces Y... Bla 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 Proyecto Scream 1 Bla 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 Y después me sale... Agregar canal Al lado de esa hueá de View Sale Emitted Y ahí ponés Twitch Twitch Y ahí coloco la clave Ahí coloco la clave Eh... Y si me dejes colocarla No me deja colocarla, conchito madre Ah, claro Se me había olvidado Paso 1 Hemos fallado Hemos fallado Hoy no me deja, conchito madre Quique Bueno, me lo puliaba Es como la reverenda mierda Y ahí está No me lo puliaba Y ahí está No me lo puliaba Y ahí está Y ahí está Una vez que se le puso Uy, ah, ah, ah Eeeeee Te voy a mandar, weón, todavía estoy tratando de buscarlo, sabes que coloco donde sale agregar el canal y coloco el Twitch Please enter in your Twitch credencial Ahí me debería colocarle a ser tu la wea o no? Claro, pues si Yo me voy a salir, weón Yo me voy a... a la banda Yo sigo peleando con esto E-T-T-T-T-T-T No me dejan, puta la voy a pesar Eww Tum, tru, tru Ahí tengo que desbloquear mi hueco completo, ¿cierto? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Están agregando gente al grupo? ¿Cómo gente que no conoce el canal ni nada? Y un loco preguntó ¿Estás transmitiendo? Ya sabes que estoy transmitiendo Y ahora debería colocar, agregar, captura de juego Captura de pantalla Probemos la captura de pantalla primero ¿Ya? ¿Ya? Ya, la que se debe venir Cabro real ¿Ahí está la clave? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué? 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 ¿Cómo se siente hoy en vivo? ¿O? No sale que estoy offline ¿O? Hola, me veo Acuático Eso fue revelantemente acuático No, vive que ser Que fue mas acuático Tengo que dejar ahí en el radio futuro también. Claramente. Pero ahí tengo un drama. Se ve demasiado chico. Como grande esta hueá que sea del mismo porte de la pantalla. Bla 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 bla. Perfecto. Eh, se ve o no? Se ve o no se ve. Bueno, hay música en esta mierda hueá. En esta radio. Boom. ¿La estáis viendo? Dime que la estáis viendo, por favor. Dime que la estáis viendo, por favor. Si. 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 Y lo más probable que sea yo, guau, ¿no? Es bacán tener el grupo, ¿no? Mira, blup, blup, blup. ¿Cómo agrandó la pantalla para que se vea así como el porte de la pantalla? Una vez yo lo hice, guau. ¿Cómo no puedo ser tan longe, guau? Ahí sí. Está terrible cargando, guau. A mí me está cargando la guau. La guau triste. A ese toque. El pedazo de retraso sigue. ¿Se ve en grande a ver? Hoy yo no lo veo en grande. Yo también me estoy viendo, guau. Tengo pedazos de retraso. Oh, ahí me veo. Seguro que se ve en grande, grande. O estoy puro jugando. O me falta colocarle algo. Te recomiendo colocarle la cámara, ¿cierto? Llegar, eh... What can we enter here. What can, what can... Ya, cabro. Yo me voy saliendo. ¿Ya? ¿Por qué te vas a ir? Porque llegó mi amigo, vamos a ir al aeropuerto. Ya, hola. Ya, eh... Eso, guau, guau. Aquí. Bueno, salte de eso a lo que quieran. Ya. Tengo superpoderes ya, guau. Seguro lo mismo. El vikingo. Oh, ahí está el vikingo que se ve sexy, guau. Ya, ya. Bueno. ¿Viste que no le puedes cambiar la calidad? Bueno, bueno. Igual algo se ve. ¿Se ve aquí? Se ve muy grande, se ve muy grande. Chau. ¿User desconectado de tu canal? Está muy chico, ¿cierto? No, tengo 1080. Es PC. ¿Por qué? Bien. Bueno. Dime cómo se ve. Si se tapa mucho la cara o no tapa mucho. Ya. Ya. Y... ¿Qué más le agregaría? ¿El micrófono? O esa guay ya viene... Ah, viene. Solo. No, agrandalo un poco más. Hay una forma... Hay una forma de hacer que solo el juego apareciera. Espera, déjame recordarme cómo era. Que no se... Que solo se ve la pantalla del juego. Porque si yo me bajé... Está bien. Ya. Y... ¿Qué más le agregaría? ¿El micrófono? O esa guay ya viene... Ah. Que solo así que no se notara. Capture el juego. Esa es la guay que debería tener hecho. Pero entonces me voy a abrir el juego primero. Voy a probarlo. Y es que la guay no se vea la guía tampoco. Es un juego común. Es un juego online. El Dotark. Bueno, eso. Vamos a probarlo. No, no, no. No tengo el audio, bro. No, no, no. No tengo el audio, bro. No tengo el audio. Listo. Tengo el audio. Voy a abrir el audio. Y... Puedo ir para afuera. No, no puedo cerrar el Skype. Excelente. Puedo ir para afuera. 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 ¿Dónde está el audio? Puedo ir para afuera. Puedo ir para afuera. ¿Le salgo el volumen? Puedo ir para afuera. No, no puedo cerrar el Skype. Excelente. Puedo ir para afuera. Es caleta el delay, güey, pero no sé cómo arreglar esa, güey. Pero si no es recomendable. No lo canta. Claramente, pero me importa un pico porque la gente me viva. A ver, vamos a... Vamos a agachar esta web, a ver cómo se va. Ah, pero voy a arreglar la web del juego normal. Que se vea solo la captura del juego. Sí. Voy a sacar la pantalla de que se vea... Que me vea yo, obviamente, solo la captura del juego. Aunque... Que saco esta mierda y cómo saco esta mierda y ya te agrega tú, afuera. Se va afuera y se agrega... Captura del juego. Ahora me debería ver yo y... El juego. ¿Cierto? Y se ve... Yo y el juego. Y se ve... Yo y el juego. Como? Ya. No, no. Cuarto. Ah, ya. Ya espero que Juan Me queda la cámara chico Y ahora por acá nos vemos el dispositivo se ve Y ahí está Pero ahí me veo super grande ¿Y ahora? El que vimos No hay palacio de la cámara Saqué la cámara ¿Qué tan grande se ve la cámara? Está más mucho Hay que tape el puro mapa Por eso tiene que quedar que tape solo el mapa Como el tamaño del mapa Le falta mucho No tapa pantalla de juego Ahí está para pantalla de juego Ahí lo estoy corrigiendo Y debería estar No se la guía Ahí está en el mapa Es fuerte el mapa Buena Bueno ya está la guía arreglada No porque estoy probando contra vueltas No porque estoy probando contra vueltas No No Eso sería así Si yo me salgo del juego ahora No van a cachar nada Sería pegado Bueno Insiliente Insiliente EsteDR El mapa El mapa El mapa El mapa Te mandaste colores... Te mandaste colores... Te mandaste colores... Está cargando, voy a cerrar el mío. Ah, ya, el juego se queda... La pantalla del juego queda pegada, pero yo me sigo moviendo en la cámara. Mmm... Ah, buena. Pero la estoy escuchando. I don't want a weird thing. Ah, sí, ¿cómo así eso? No, yo la sigo yendo ahi Si Pero solo le va a ver la gente del streaming No, se sale, se salio, ahora se salio Se salio la buena que hubo una pantalla negra Ah, donde estaba el chat Si hubo una pantalla negra Pero, y para que, si la gente igual va a estar en el streaming pool Lo mas probable es que toda la gente que estén echando sea ir al streaming pool Esa es la, esa es la wea MMMMMM Interesante Bueno, por lo menos me sigo viendo No se ve tan mal, la hora que estoy viendo el streaming No se ve tan horribilante Y cuatro No se ha quedado pelado Ya, pero hay que editar la sala Porque creo que se ve muy feo, todavía Buena Ya, pero le puedo cambiar el título, pero no menos Y con qué dirección lo puedo colgar Y aquí es un complico ¿Cabro sigue en vivo? Algo así ¿Sí? Mentira A ver, pántalo, pántalo A ver, no tengo miedo Y ya bueno, pon la radio, la dejaste mirada Espérate, porque estoy tratando de seleccionar ¿Cachaste eso? De que el high, medium y low Sí, sí, no se puede hacer serio Hay que tener no sé cuántas pesitas Vamos a la radio Vamos chiquillos, nos ponemos la radio en segundo Sí, hoy se ve realmente bien en la calidad de este culiado ¿En cuánto lo pusiste? En 560 ¿Qué dijiste tú? Ah, sí, se me veía así igual entonces Bueno, la radio en segundo Ahí te dije Buena, estamos de vuelta después del huevo mucho tiempo con el Yuki Yuki, ¿estoy ahí? Sí, aquí estoy ¿Cómo están, cabro? No, se cayó la radio Se cayó la radio, sí, pero se cayó el hocico De hocico Se cayó el hocico ya, pichuela ¿Verdad? Pero A ver Ah, legal Igual tengo una duda, por ¿Cómo mierda voy a hacer que escuche lo buena del streaming? Lo que está pasando en el... ¿Cómo se puede hacer esa buena? Lo que está pasando en TDS Eh, no, eso inmediatamente se lo capta el toque Se lo capta el toque en el streaming Aquí, no, en mi segundo ¿Sí? ¿Te lo capta solo esa hueá? Eh, lo que suena en el streaming Es como una línea que se escuche directamente Que no sepa que estoy hablando yo solo No, se escucha todo el computador y nosotros Lo que pasa es que ahora te debe estar captando quizá el SAM No sé qué hueá, algo así que debe ser Pero, o sea, a lo que voy Es que si... Pues sus voces también se escuchan Porque no sea solamente yo ¿En serio? Sí, ahí me escucho Me escucho, sí En el stream, sí Pero cerré el programa que estoy usando Va a ser la radio No, pues si la radio se había caído No la deberíamos escuchar La palabra que estoy diciendo es que si ustedes se pueden escuchar en el streaming Sí, sí, lo escuchamos ¿En serio? ¿Pasaba eso? ¿Y cómo se hace eso? ¿Y por qué pasa eso? Ah, o sea que si yo me coloco a conversar con hueones por el Steam Por el programa de Steam que tiene va a... Porque también tiene como una hueva para hacer llamadas Si, todo eso se va a escuchar Si, todo eso se va a escuchar Si, guaa chico ¿De verdad? ¿Cómo te va a ir el mod, hueón? ¿Para qué crees el mod? Pa... Por si escribiera a algún hueón a ser hater ¿Se banea por un mapa, hueón? ¿Y cómo fue eso? Me presionai el nombre y poni OPEUSER OPEUSER OPE, OPE, NO Mira, yo ahora tengo una hueá al lado, mira Ah, no No, ahí está Tengo la espadita Sí, tiene una espadita Qué cuático, mira, hay gente haciendo esta hueá Yo pensé que esto nunca iba a funcionar, hueón ¿Querí que te pape tú, hueá? Nooo, pero que... ¿Para qué voy a espadar solo, hueón? ¿Jugamos alguna hueá, hueón? No, si yo no puedo Yo ahora voy a seguir demasiado, nena Oye, voy a estudiar un poco No has estudiado nada, hueón Después nada de ver que el vikingo culiao haga... Haga video en YouTube Jajaja 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 Jaja, nosotros estamos jugando LoliHots Jajaja Jajaja El de Heroes of the Storm Jajaja Jajaja A veces también están jugando Los cabros Jajaja Pero es que este tiene que ir a buscar a su... A sus amigos, fue Jajaja 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 Yo no juego, esa hueá es otra A ver qué, eres muy malo Jajaja 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 Es que yo no uso Sampo, ese es el drama, no lo uso, yo uso otro programa, pero shh, no la gente puede saber. El problema es que Sampo es que a mi me dio un problema cuando me cambié del 8 al 10, es que yo busqué otro programa para poder hacer yo en la radio, y bueno así pues. Sí. Así que, silencio. Solo Panto sabe. A mí se cuenta. Pero no pasa nada hoy, estoy yo adentro. Tenemos... El de tu que. Yo lo estoy viendo. Soy el único que lo estoy viendo. Jajaja. Eeeeh, sí. Oh, oh, oh. Ranti, el Grimmort, toda, Grimmort. Sí, igual a Ribi. Grimmort, loco. Uy, hay Transmonio que no estamos, creo que el Yu que sigo viendo está esta cosa Estoy tratando yo de asimilar estas cosas, estoy tratando de convencer a mis amigos que nos peguemos Bueno, seguimos en las dos personas a las que lo estamos viendo No sé ¿Cómo vamos a ver quiénes son los monejes que están viendo? ¿Qué cosas se van a hacer ahí? Mira, hay un monejes que no son ni tú ni el Yu que está dando Bueno, creo que si me estoy escuchando lo más probable es porque el curso avanzado de LoL es este El Dota 2 al que me está escuchando por ahí Que alguien del mundo debe ser Estoy tratando de convencer hasta el lógico, eh No Eh, siguen intentando hacer cosas extrañas en la vida Eh, puta, no sé cuándo se laggeo, eh ¡A tu que te lo haces! ¡Viva! 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 Tanto te lo tengo más, ¡viva! Tanto te lo tengo más, viva! ¡Viva! ¡Viva! cuando de lo tengo más, como si es fuera el pequeño tesorado ¡Viva! No, ¿viva! No, lo tengo más, es, es que yo tengo más! Mую avanzada, ¡Sabeza! ¡Suscríbete al canal! 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 que vaya luego si vaya ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, ya estoy consiguiendo gente que quiere jugar! ¿Dónde están mis amigos? ¡Amigos culiegos! ¡Ahhh! 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 ¡Ja ja ja! ¡Uy! ¡En los juegos! ¡Aguaya sekaleta! Me están diciendo que soy TROZ, no soy TROZ, no soy TROZ, no soy TROZ Nooo, no soy TROZ Las 7 canciones más deprimente de la... Hola, no me acuerdo ni como hablo, el culio Pero no tengo una foto que no me parezco a TROZ Ah, la borré, la borré, la borré, a quién se la bandera, no me acuerdo No... La bandera también o no? No, no, no Ah, mira, la voy a buscar, la voy a buscar One last cigarette TROZ Estoy buscando, estoy buscando... Oh, ¿dónde estás ahí? ¿Dónde encuentro? A ver, a ver, la voy a buscar, la voy a buscar TATATARATAM ¿Dónde estás? Creo que eso no haya aparecido Oh, mira... Entonces los jugadores, claro. Eso je, ¿loился? No, 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 no Puta, tenemos que mandar por el skype, güey. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No quiero tomar batería por esto, güey. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 un poco de tiempo y 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 pero ese no es el más pesado de todos y además a ti te gusta jugar con los medianos y 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